La fundación fue difícil, todos estábamos en todo. ¿Necesitabas hojas? Pues no había nada por acá, ¿no? Teníamos que ir hasta la zona de Angelópolis. De hecho, cuando el padre Walsh, que fue con el que platiqué, dije, padre, solo puedo tres años porque estoy ocupadísima con mis negocios. Dije, por tres años, padre, no puedo más. Y pues mira, ya son 20. Juliette Cananjitani, qué gusto poder platicar como parte de estos 20 años de la universidad. Qué gusto verte otra vez. Pues ya ves, aquí estamos todavía, gracias a Dios. Vamos a empezar con una pregunta que para algunos es obvia, pero para otros no. ¿Quién es Juliette Cananjitani? Yo, pues, soy una mamá que tiene tres hijos y una nieta. Trabajo desde hace 20 años en la Universidad de Anáhuac. Tuve la fortuna de ser fundadora con todo lo que esos retos implica. Y tengo una nieta y ahora estoy en la dirección de vinculación de la universidad después de todos estos años. Que han sido 20 años de Juliette, bien decías como fundadora, pero tú has visto pasar muchos profesores, uno que otro rector, muchos alumnos que hoy tienen posiciones privilegiadas. Así es. En el ámbito empresarial, político. Así es. ¿Cómo recoges 20 años, si pudieras resumirlos? Yo no digo en un gran sueño, en una gran experiencia. Pues yo creo que han sido 20 años muy bendecidos, con muchísimos retos, como lo dije hace rato, porque la fundación fue difícil, fue difícil, pero todos con mucho compromiso. Estábamos jóvenes, un poco más que ahorita, porque tampoco nos consideramos viejos, pero sí fue difícil porque no teníamos muchas herramientas que hoy se tienen, pero fue padrísimo porque hacíamos una comunidad muy padre, todos nos apoyábamos en todo, todos estábamos en todo, ¿no? Y ahora es muy padre también ver ya todo lo que ha crecido, como le decía hace poco a Pepe, al rector, entrar al campus, tengo 20 años entrando todos los días al campus, gracias a Dios, y ver lo que es hoy y lo que estábamos cuando empezamos, y dices, híjole, lo que es la vida, ¿no? Pero muy bendecidos, muy contenta, con las bendiciones siempre de la mano de Dios y de la Virgen, que son los que no te sueltan, y que son los que nos han ayudado a llegar a donde estamos ahora. ¿Qué de lo que viviste en aquellos primeros años, contra lo que hoy vives con este desarrollo tecnológico, físico, de talento humano, que no cambiarías de lo de hace 20 años a lo que hoy tienes? A las personas, porque fíjate que era muy chistoso, necesitabas hojas, algo tan básico, y pues no había nada por acá, ¿no? Teníamos que ir hasta la zona de Angelópolis a comprar, no había nada acá, nada. Pero siempre había la disposición, y la gente de esa época estaba tan dispuesta y comprometida como muchos hoy. Entonces, yo creo que la base en todas las empresas y lo que nunca cambiaría es el perfil de las personas que trabajamos acá. Que a pesar de que es difícil o que hay muchos retos o que a lo mejor hay cosas que no te tocarían por X o Y puesto, siempre hay la disposición para sacar adelante para que todo salga bien y para que la NAWAC siempre termine los eventos, las reuniones, las juntas, lo que sea, de la mejor forma posible. Eso es lo que no cambiaría nunca. El perfil de las personas que hemos ido trabajando en la universidad a través de los años. Oye, en esta flexibilidad, y hablando de tu trayectoria profesional aquí en los 20 años, ¿por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, que es ingeniería en alimentos? Entonces, fíjate que cuando yo estaba joven, quería ser oceanográfica y circunstancialmente en la familia, mis papás se divorciaron. Entonces, la carrera solo la vi en el TEC de Monterrey. Ya me había inscrito y era en Monterrey. Y mi mamá me dijo, no te vas. Entonces, pues empecé a buscar alternativas y caí con un orientador vocacional. Y fíjate lo importante de la orientación vocacional, que me hizo mis exámenes y todo, y me dice, en una universidad muy reconocida de acá, ¿puedes estudiar RI o ingeniería en alimentos? Y yo creo que tú deberías estudiar ingeniería en alimentos. Y pues por eso me inscribí, ingeniería en alimentos. Al final me gustó la carrera, la ejercí y todo, pero no fue como el decir, esto es lo que yo hubiera querido hacer. Y de ahí me cambié a hacer cosas más de marketing y estuve casi 14 años. Estudiando y trabajando en áreas de marketing, incluso acá. Toda la parte de promoción de posgrados y educación continua, ahí estuve, 14 años. ¿Qué es parte de lo que ha sido muy importante para la universidad? Porque fuiste de las primeras. Sí, a mí me tocó abrir esa área. Me la confiaron los rectores. Y digo los rectores porque salía a Salvador y entraba Gaspar Franco. Y me confiaron en esa área. Y bien, la verdad es que me fue muy bien ahí, gracias a Dios. Oye, a propósito, aprovechando que hablas de rectores. ¿Cómo ha sido para Juliet Canan, con esos 20 años, tener este contacto tan directo con los rectores, pero sobre todo con Pepe Mata, los últimos 12 años? Pues ha sido muy interesante. A cada uno le he aprendido cosas diferentes. Han sido muy diferentes. Yo tuve con Pepe cinco rectores diferentes. Pepe yo creo que es muy hábil para todo eso. Y la verdad, el crecimiento que hemos tenido los últimos años, que ha sido sostenido, esta parte de todas las relaciones con diferentes sectores y con diferentes aliados estratégicos, me parece que ha sido muy acertado. Algo que se le reconoce a nivel nacional. Sí. Estos 20 años y estos últimos bajo la batuta de Pepe Mata. Ahora te tocó a ti el poder tejer, el poder diseñar y saber qué significa hoy el liderazgo de Acción Positiva. ¿Cómo lo viviste y cómo lo vives? Yo creo que es bien importante esa frase y a mí siempre me gustó y siempre la tomé mucho en el área de posgrados porque yo creo que liderazgos hay muchos, pero que sean de Acción Positiva es bien importante saberlo encauzar porque conocemos muchos líderes que no fueron de Acción Positiva y que nosotros podamos transmitirle a los alumnos tanto de licenciatura como de posgrado, de cualquier nivel, que no solo hay que ser líder, sino que hay que hacer cosas buenas y que hay que pensar en los demás y que hay que tener esta parte integral mental y emocionalmente para poder ir hacia cosas positivas, llegar a buscar nuestra propia trascendencia y estar en paz contigo mismo. Yo creo que eso es bien importante. Entonces, ahí es donde la universidad tiene muchísima responsabilidad que podamos cumplir no solo con un programa académico, sino con esta promesa de que seas un líder, pero que seas un líder de Acción Positiva. Dame tres cosas, aspectos que para ti hayan sido un aprendizaje tal cual, si quieres, en orden, como tú quieras, que han sido parte y parteaguas en tu vida. A mí me han roto muchos paradigmas, estar en la comunidad. Yo me acuerdo en nuestra época, bueno, en mi época, que para estudiar muchas veces buscabas la biblioteca silenciosa, los cubículos para que no te distrajeran, no tenías muchas cosas que hicieran ruido. No me acuerdo haber estudiado con música, y ahora los ves que tienen la música, la computadora, la televisión, el celular, y sí están estudiando y sí están aprendiendo. Se han vuelto multicanales. Entonces, sí creo que acá he aprendido que hay muchas cosas diferentes y que tienes que tener siempre la mente abierta y que siempre tienes que estar dispuesto a aprender. Yo siempre creo que no he aprendido lo suficiente. Todos los días aprendo algo diferente. En el equipo de trabajo de desarrollo, pues estoy yo, mi jefa es más grande, más chica que yo, perdón. Ese también ha sido un aprendizaje. No me molesta, nunca me molestó, pero no lo hubiera pensado, tener un jefe más joven que yo, como que no se usaba, ¿no? Como que no era lo lógico. Entonces, ya tener jefes más jóvenes que tú, compañeros de trabajo, incluso más chicos que mis hijos, y dices, qué chistoso, pero qué valioso, y cómo aporta. Qué nutritivo. Nutre muchísimo, Vicky. Ayer no podía yo con una cosa tecnológica. Llegó uno, pum, pum, paz, y se dice, wow, todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Y tú tienes cosas que aportar, y ellos tienen muchas cosas que aportarte a ti. Entonces, el aprendizaje continuo es una garantía de estar aquí. Sí, es diario. Y a mí me encanta, porque todos los días aprendes algo nuevo. Oye, cuéntanos, ¿cuál ha sido el momento más importante que te ha marcado, que te hace sentir orgullosa de ser parte de la náufra? Híjole, yo creo que hay muchos, pero yo creo que la fundación. La fundación y el que los padres en ese momento confiaran en el equipo que confiaron, y Salvador, el primer rector, el día que me llamó y me dijo, va, te espero mañana para hacer promoción, porque así fue mi entrada a la universidad. Bienvenida, estás contratada, mañana te veo en el Colegio América para hacer la primera sesión de promoción. Yo no tenía ni idea de qué íbamos a hacer. y padre. O sea, yo creo que esa parte, y que con los años ver que confían en ti, que te dan ese respaldo, además de las decisiones que toman, o que vas tomando, perdón, yo creo que esa parte me hace sentir tranquila y orgullosa. Orgullosa y marcó, porque además no cualquiera puede decir que es parte de los fundadores de la Universidad Anáhuac en Puebla. Pues sí, acá me quedé yo, la verdad, de la fundación. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar tanto tiempo? No, de hecho, cuando el padre Walsh, que fue con el que platiqué, me dijo, le dije, padre, solo puedo tres años, porque estoy ocupadísima con mis negocios, porque tú sabes que Fouad y yo tenemos nuestros negocios aparte. Le dije, por tres años, padre, no puedo más. Y pues mira, ya son 20. Oye, hablando de Fouad, tu esposo, ¿cómo ha podido esto, después de tantos años, que implica que tu mente está aquí, tu corazón está aquí, ¿podido evolucionar también con esto que es el matrimonio con la Anáhuac? Sí, bien. Fíjate que como las familias fueron bien importantes en la fundación, éramos bien poquitos, Vicky. Entonces, cada vez que había evento, pues los teníamos que traer. O sea, mi marido y mis hijos vinieron a poner sillas, a lavar ventanas, a colgar cosas. Si había que hacer una feria, pues iba conmigo, me ayudaba a montar el stand. A veces hasta me ayudaba a atender, se aprendía lo que tenía que decir. Una vez tuvimos aquí un taller y me dice, lo hice con Jorge Zarza, y me dice, necesito un floor manager. Y yo, sí, ¿no? Y pues no tenía yo ni presupuesto para el floor manager. Le dije a mi marido, pues vas, eres el floor manager. Entonces, lo capacitaron y entonces se trajo de tu casa la tele, la cámara y ahí estuvo con el Q. Y pues como lo han vivido conmigo, pues la verdad es como parte de, parte de, siempre están dispuestos a apoyarme y mis hijos decidieron estudiar acá. No fue obligatorio. Nosotros les dimos toda la libertad de estudiar en la universidad que quisieran. Los tres escogieron estudiar acá, gracias a Dios. Y eso me permitió también estar cerca de ellos y verlos de lejitos, porque mucha gente incluso ni sabe que son mis hijos, ni supieron que son mis hijos. A propósito, para que ellos tuvieran su espacio y... Sí, sí, dije por ellos y que avancen ellos, ¿no? Oye, hay datos en la numeraria que hay de la universidad que, por ejemplo, el 22% de los egresados hoy ocupan posiciones directivas. Esto también habla de una muy buena gestión en general de todos, porque no es solo el rector ni es solamente el cuerpo académico, es un logro de equipo. En esa parte del engranaje que hay, la máquina que funciona de la NAWA, este es también uno de los datos más importantes porque es garantía. Es garantía para los padres y para los alumnos. Así es. ¿Cómo lo traduces en la posición que hoy tienes en la universidad? Justo en la dirección de vinculación, nosotros estamos encargados de gestionar y de favorecer la vinculación de todas las áreas con diferentes actores estratégicos y que sean relaciones no solo de corto, sino de mediano y largo plazo. En el área que yo estoy ahorita dirigiendo, vemos toda la parte de los convenios de las cátedras corporativas y eso es bien importante porque les vamos facilitando y acercando a los alumnos diferentes instituciones serias con las que pueden tener prácticas profesionales, servicio social, hacer intercambios académicos. De las cátedras corporativas hoy tenemos 19 que empezamos a fundar a partir de que fundamos esta área. Tenemos con African Safari, con Volkswagen, con Huawei, con Oracle, con IBM, con Televisa, a nivel nacional para prácticas profesionales, con Baker McKenzie para todo el tema de los abogados. Tenemos, por ejemplo, con Grupo Tribuna Comunicaciones que hacemos muchas alianzas con ellos para que los chavos también puedan tener actividades de toda la parte de comunicación prácticas y de cosas y de empresas de entretenimiento. Tenemos con Valquirico, tenemos con el Hospital Ángeles, que estamos haciendo muchos proyectos para los alumnos de medicina, pues más o menos son las que así me vienen con el Colegio de Nutriólogos, con AT&T, con IBM, creo que ya lo había mencionado, para toda la parte de las microcredenciales. Y entonces los alumnos no solo llevan esta parte de su programa académico, sino que ya pueden los profesores o los directores y los coordinadores bajar algunas microcredenciales en las que ellos aprenden y llevan un plus a la industria. Y esto además se aplica para todas las carreras, que es lo más importante. Sí. Los hacemos marcos para que puedan trabajar cualquier tipo de carrera y que puedan accesar a esas empresas, no solamente los perfiles pertinentes, por decir, el Hospital Ángeles no solo recibe médicos. Al final, todas las empresas son multidisciplinarias. Entonces necesitas el abogado, el administrador, el de recursos humanos, el psicólogo. Al final, todas las empresas necesitan de todas las personas. Y esa es la idea. Tenemos varias ahorita encaminadas a firmar y algunas son locales, pero otras las estamos firmando nacionales. Yo participo en la Comisión de Vinculación de Red. Ahí estamos los directores de vinculación de los campos nacionales de la red y entre todos vamos fomentando estas alianzas y vamos empujando de firma de cátedras a nivel nacional también, locales y nacionales. Esa es parte de los argumentos del por qué estudiar aquí en la Universidad de Anáhuac. Pues sí, porque al final siempre estamos buscando cómo relacionarlos, cómo estar inmersos en la realidad de las empresas, de los despachos, de lo que es la vida cotidiana. Y también algunos convenios son importantes con el gobierno, por ejemplo, o con fundaciones, como que hay para todos los perfiles. Claro, y pues súper, súper interesante, nutritivo, satisfactorio, triplemente por todos estos años que has estado y eres parte de esta gran familia Anáhuac. Pero hay otros temas como, por ejemplo, tus gustos, tus aficiones. Y la música, que entiendo, es algo que a ti te... Me encanta, me encanta la música, me encanta bailar. A ver, si te digo yo el nombre de una canción, quiero que me digas si te acuerdas, ¿no? Las canciones, luego no me acuerdo cómo se llaman, Vicky. Sí, te vas a acordar. A ver, a ver, chiquitita, ¿qué hacías cuando chiquitita era el top de top? Ah, ¿no? Sí, pues mira, yo no me acuerdo en qué año fue, pero mi infancia y mi juventud siempre ha sido familiar. Yo soy de ascendentes libaneses y pues nosotros somos súper muéganos a nivel familiar y sobre todo en esas épocas. Entonces yo todas esas épocas de esas edades tan jóvenes, pues era ir al libanés, pasárnoslas en familia, ir a nadar, salir con los primos, ir de campo y después en las ya más jóvenes, más grandecitos, a la disco, pues cuchés, en familia, pues lo básico, ¿no? Y siempre todo alrededor de la familia. Yo fui muy poco amiguera de amigos del colegio, aunque me llevaba con todos, porque mis fines de semana estaban saturados de actividades familiares. Todos los primos salíamos a todo juntos. Entonces eras de las tibas bailar al cuchés cuando podías. No, cada ocho días. Cada ocho días. Cada ocho días íbamos todos los primos. De la música de aquella época, que es lo que recuerdas que te... Los ochentas. Pues esa música en español y en inglés. Sí, había mucho. Lo mismo Flans que Pandora, que Manuel. Gloria Gay, Norbury White, muy influenciados por la música de nuestros papás que iba cambiando hacia la nuestra porque era lo que escuchabas en la disco. Sobre todo la música en inglés, pues era muy del estilo de la época de mis papás. Y la verdad es que la pasábamos muy bien. Oye, querida Juliet, y para cerrar, ¿alguna vez te has sentido alejada de Dios? Gracias a Dios, no. ¿En familia? Siempre, siempre, siempre cerca. Y la verdad es que siempre, siempre ha puesto la mano en los momentos difíciles y en los padres. Siempre. Juliet, ha sido un placer. Igual. Gracias por compartir un poco de ti. Gracias. Y que todos seguimos aprendiendo todos los días. Todos los días. Gracias a Dios, Vicky, porque si no, seríamos unas pasitas. Que sigan 20 años más. Dios mediante y junto contigo. Muchas gracias. Gracias.